Buenos días, interrumpimos la programación de YouTube para contaros las novedades de Android 11 para desarrolladores. La versión beta de Android 11 ya está aquí y además de haberme dejado sin Google Pay, trae un montón de mejoras que todo desarrollador Android debe conocer. Y en este informativo de excepción voy a comentarte todas las novedades. Empezamos con todas las novedades relacionadas con la interfaz de Android 11 y seguramente te hayas encontrado en muchas ocasiones en la situación en la que quería saber cuáles eran los elementos del sistema que se estaban mostrando en pantalla y aquello era un infierno de conseguir. Gracias a los nuevos Window Insets ahora vas a tener toda esta información disponible en cualquier momento para que puedas utilizarla para mostrar u ocultar ciertas partes de tu aplicación en función de esos elementos del sistema que se estén mostrando. Tampoco te flipes demasiado que todavía sigue siendo bastante complicado pero te voy a enseñar un poco cómo funciona ahora. La mayoría de los elementos que se utilizaban anteriormente ahora están deprecados y tenemos que empezar a utilizar el nuevo API que nos provee. Para ello añadiremos un listener a la Window y podremos chequear en todo momento si un elemento está visible, invisible y en función de cómo esté mostrar u ocultar ciertas partes de nuestra aplicación. Esto nos va a permitir por ejemplo ser conscientes o no de cuándo está visible el teclado virtual y con ello hacer animaciones para que el teclado se muestre o se oculte en función de ello. Pero esto no es todo, ahora nos trae un nuevo sistema de conversaciones que aparecerá destacado en la parte de notificaciones que nos permitirá tener mucho más activas las conversaciones con nuestras personas porque Google sabe que a nosotros lo que más nos importan son las personas. Pero si soy desarrollador no tengo amigos. Además podemos marcar esas notificaciones con ciertas personas como prioritarias y aparecerán arriba del todo de la lista. ¿Y cómo nos aplica esto a nosotros los desarrolladores? Para usarlos se nos provee de un nuevo API que han denominado Persons y podemos crear Persons para luego añadirlos al shortcut info mediante el cual le podemos identificar la persona si queremos que la notificación tenga una vida más larga y con ello generar este tipo de notificaciones. Luego ya podremos utilizar el notification compact para generar esa notificación con el shortcut ID y crear esa notificación que se mostrará en la sección de personas. Pero por si esto no fuera suficientemente importante para seres asociales como nosotros, suscríbete. También le añadí un sistema de burbujas que nos recordará ligeramente a las bubbles de Facebook y que nos permitirá en cualquier momento mostrar esa conversación en primer plano sin tener que movernos entre aplicaciones. Estas bubbles ya estaban disponibles en modo desarrollador en Android 10 y ahora ya están 100% implementadas. Para crearlo debemos marcar la bubble activity como una resizable activity y luego crear un intent con esa activity para utilizarlo en la notificación. Aquí te dejo un poco por encima cómo se haría pero en la descripción tendrás un enlace a un artículo donde puedes informarte más sobre todo esto. Las mejoras en privacidad no son pocas y aunque las grandes empresas ya saben hasta cuándo meamos, las aplicaciones de terceros no lo tendrán tan fácil. Lo primero que vamos a tener es un nuevo sistema que han llamado Data Access Auditing que nos va a permitir saber en nuestro código cuáles son las partes que están accediendo a información sensible. Podremos ver de forma sencilla si por ejemplo una aplicación de terceros está utilizando cierto permiso o si estamos accediendo a ciertos datos gracias a este nuevo API que han incluido en Android 11. Por otro lado si el sistema de permisos ya no era suficientemente difícil para desarrolladores han añadido dos nuevas complejidades y es que ahora el usuario podrá activar un permiso sólo para esta sesión en concreto. Si ese permiso vuelve a ser necesitado se volverá a pedir esa información al usuario. Además si nuestra aplicación no es utilizada durante cierto periodo de tiempo ese permiso quedará revocado y se lo tenemos que volver a pedir al usuario. Todo esto si se implementa siguiendo las directrices de Google no debería ser mayor problema. A esto se suma que por ejemplo ahora sólo podremos pedir inline el servicio de localización para cuando la aplicación está en primer plano. Segundo plano tendremos que mostrar una pantalla indicando para qué lo vamos a usar y luego se le enviará a la sección de ajustes del dispositivo. Y siguiendo con las restricciones cuando nuestra aplicación no está en primer plano ahora si lanzamos un servicio en foreground tendremos que indicar cuáles son los permisos que vamos a utilizar. En Android 10 ya había que hacerlo con el permiso de la actualización y ahora se suman el de cámara y el de micrófono. Sí sí para que no te escuchen mientras ya tú sabes. Y hay muchas más pequeñas mejoras como restricción en el acceso a las apps que están instaladas por parte de las aplicaciones que tendrán que identificar en el manifesto a que quieren acceder y también que se lleva más allá el concepto de scope storage que ahora es obligatorio. Si quieres que haga algún nuevo informativo con cualquier cosa de las que te estoy comentando aquí usa la sección de comentarios y nos veremos en nuevos especiales. Pero no hay más porque tenemos muchas mejoras para los desarrolladores. Todos sabemos que nunca tenemos los suficientes USBs en nuestro ordenador y por tanto a partir de ahora va a ser mucho más sencillo el hacer la depuración inalámbrica. Inicialmente habrá que hacerlo de forma un poco manual a través de los ajustes de desarrolladores del dispositivo pero más adelante a partir de Android Studio 4.2 que actualmente ya está en su versión Canary directamente desde la herramienta. Además si ya estás usando Coldin y si no estás usando ¿por qué? tendrás muchas mejoras gracias a las anotaciones de nulidad. Si todavía no has empezado con Coldin te dejo en el primer comentario y en la descripción una forma para que lo hagas ya mismo. Vete ya mismo. Todas estas anotaciones de nulidad nos permitirán estar mucho más seguros de cuando estamos recibiendo objetos que pueden contener null o no. Además para hacernos la vida más fácil han añadido un par de nuevas anotaciones que se llaman recently nullable and recently non-null de tal forma que esas nuevas modificaciones que han incluido en esta versión nos aparecerán simplemente como warnings en nuestro código para que lo vayamos mejorando. Sin embargo todas las anteriores serán errores de compilación y tendremos que solucionarlos ya mismo. Ten en cuenta que estas anotaciones recently pasarán a las normales en las siguientes ediciones así que ve modificando tu código cuanto antes. A partir de esta versión también tendremos nueva información sobre los motivos por los que nuestra aplicación crashea. Bueno la tuya no porque nunca crashea. A partir de esta versión puedes recuperar más información que podrás luego enviar a tu sistema de log o incluso el backtracker que utilices se actualizará para aprovechar toda esta información de forma mucho más sencilla. En cuanto a lenguajes y librerías como bien sabes Jetpack incluye más de 70 librerías que se van actualizando cada dos semanas. Y que no hay manera de seguir el progreso. Y además Coldin es el lenguaje preferido para el desarrollo Android y cada vez lo están potenciando mucho más. Entre las novedades principales tenemos las siguientes. Android es Coldin Corroutines First. En caso de que siguieras utilizando AsyncTask. ¿De verdad? Déjame decirte que en Android 11 están deprecadas. A partir de ahora las corrutinas son la recomendación oficial. Obviamente si usas Coldin si no te va a ser un poco más complicado. Usa Coldin y se ha incluido soporte para ellas en varias librerías como puede ser WorkManager, la librería de Paging, la de Lifecycle, la de Room y un largo etcétera. Esto se suma a todas las ventajas que Coldin 1.4 nos va a traer. Y aunque la versión final aún no se ha publicado sí que tenemos entre nosotros ya una versión prácticamente idéntica a la final. Así que es cuestión de muy poco tiempo para que la lancen. Entre ellas tendremos autocompletado mucho más rápido, mejor inferencia de tipos, Function Interfaces y muchas mejoras extra que van a potenciar su uso. Y una novedad que muchos de nosotros ya estábamos esperando, Dagger Hilt ya está aquí. O casi. Se ha lanzado la versión Alfa de Hilt que es la librería recomendada a partir de ahora por Google para realizar inyección de dependencias en Android. Es una librería que se integra perfectamente con el framework de Android y que va a ser muy sencillo el utilizar la inyección de dependencias. Incluso si no tienes ni idea de cómo funciona Dagger. Bastante normal por otro lado. Google sabe que la inyección de dependencias es importante para mejorar la reusabilidad y la testabilidad y por tanto le está dando mucha importancia a ello. Además de que yo creo que ya estaban cansados de que se lo pidieramos tanto. Así que para usarlo lo único que tienes que hacer es anotar el application con una nueva anotación llamada Hilt Android App. Después cualquiera de los componentes típicos del framework como Activities, Fragments, Services pueden ser marcados con Android Entry Point. Gracias a eso mediante Injet inyectamos las dependencias que necesitamos. El ViewModel no está soportado por defecto en Hilt pero no te preocupes porque mediante una librería de Jetpack se puede habilitar de forma muy sencilla. Finalmente para definir las dependencias nos creamos un módulo y le decimos a qué componente queremos que corresponda ese módulo. Hay componentes creados por defecto como por ejemplo el Application Component que define dependencias que van a vivir durante todo el tiempo de vida de la aplicación. Si quieres un artículo sobre mis primeras impresiones sobre Dagger Hilt déjalo en los comentarios y haré uno explicándolo más a fondo. En cualquier caso Dagger Hilt es un alfa y no es recomendable usarlo en tus proyectos reales. Entre las nuevas librerías tenemos otra alfa que es App Startup. Esta librería lo que nos va a permitir es ser más rápido en los tiempos de carga de nuestra aplicación, en el lanzamiento inicial. Cuando se inicializan las librerías muchas de ellas crean sus propios Content Providers y generan una penalización importante durante ese primer lanzamiento. Lo que hace App Startup es crear un Content Provider que van a compartir todas esas librerías que se inicializan. Otra novedad es que la librería de Paging ha sido reescrita para ser integrada con las corrutinas de Colding. Esta librería sirve para recuperar datos paginados de una fuente de datos y ahora con las corrutinas será mucho más sencilla de utilizar. Por otro lado recibimos por fin la Beta de CameraX, una librería de cámara que nos abstrae de todos los problemas que nos surgen cuando estamos trabajando con una cámara en nuestra aplicación. Ya no tendremos que preocuparnos por el dispositivo en el que se está ejecutando nuestra aplicación sino simplemente utilizar las abstracciones que CameraX nos provee. También tenemos una nueva actualización de Jetpack Compose aunque aún es una pre-alpha aunque en esta ocasión ya recibimos esa segunda versión en la que se han modificado algunos aspectos del API y también se han hecho mejoras sobre las herramientas. Si queremos utilizarlo tendremos que instalarnos la versión Android 4.2 Canary de Android Studio. La previsión es que se lance la alfa este verano y la versión 1.0 a lo largo de 2021. Y de momento a pringar con los XML. También tenemos muchas otras mejoras como por ejemplo en la librería de Work Manager con soporte para corrutinas y mejoras en la usabilidad y el rendimiento. Navigation 2.3 que ahora incluye soporte para las Dynamic Features que nos permiten descargarnos parte de la aplicación de la Play Store y así hacer esa primera instalación mucho más rápida. En cuanto a Navigation también hay mejoras sobre el Deep Linking. También si iniciamos un elemento para recuperar un resultado. Esto viene relacionado con todas las novedades que ha habido en el API de Start Activity for Result que ahora incluye mejoras también por ejemplo para pedir permisos o simplemente cuando queremos hacer una foto e incluirla en nuestra aplicación. En cuanto a las novedades de Android Studio te dejo aquí una tarjeta para que te vayas al vídeo que hice sobre ello. Android 4.0 ya es estable y ya está aquí pero eso incluye que ahora Android 4.1 es beta y 4.2 tenemos la versión Canary. En la beta de Android 4.1 se incluye un visor de bases de datos que además permite actualizaciones en tiempo real. En el momento en el que actualizamos algo en la aplicación se ve reflejado directamente en este visor y al revés si modificamos algo desde el visor de base de datos también lo veremos reflejado en la aplicación de forma inmediata si estamos utilizando Live Data por ejemplo. Y la versión 4.2 incluye el Wireless Debugging que hablamos anteriormente y también las mejoras sobre Jetpack. Esta nueva versión Developer ya está disponible para empezar a probarla. Y por último tenemos una Google Play Console totalmente renovada. Aún está en beta pero ya han añadido muchas mejoras tanto en informes como en el tema de las políticas de privacidad como la gestión de equipos si queremos dar acceso a unas partes o a otras a nuestro equipo para modificar nuestras aplicaciones. Y se han añadido algunas herramientas para optimizar el rendimiento como en Android Performance Tuner por poner un ejemplo. Y finalmente tenemos muchas otras mejoras como algunas relacionadas con el NDK. Hay mejoras en la gestión de memoria. Tenemos disponibles todos los decodificadores de imágenes sin necesidad de utilizar el framework de Android como pasarela. OpenSL ES está deprecado y se recomienda utilizar la librería Open Source o BOE en su lugar. En cuanto a compilación también ha habido mejoras con un ADB incremental que es especialmente útil para apps muy grandes como por ejemplo juegos en los que tenemos tamaños inmensos como de hasta 2 GB y es inviable estar pasando esos 2 GB cada vez a nuestro dispositivo. También Android 11 permite carga de animaciones desde archivos EIF que es un formato similar al GIF pero más optimizado. APIs para mejorar la experiencia con 5G y los teclados ahora pueden utilizar la feature de autofill o autorrellenado que permiten por ejemplo recuperar información de los gestores de contraseñas de forma segura y proveérnosla para que rellenemos los campos en los formularios. Y como esto hay muchos otros pequeños detalles extra te voy a dejar una playlist con los vídeos de Google en la descripción por si quieres seguir ampliando cualquiera de estos contenidos. Y hasta aquí este especial de actualidad. Espero que te haya gustado si es así déjamelo en los comentarios, al like, suscríbete, clic en la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Y ahora quiero contestarte a la pregunta que sé que te has estado haciendo todo este tiempo que es si he grabado este vídeo en calzoncillos y la respuesta es... ¡Que sí!